Una cultura de paz es ante todo una cultura preventiva, es ante todo una cultura de educación, es ante todo una cultura de valores. Valores que tenemos que desarrollar con palabras, pero también con testimonios y con ejemplos. Me parece que es imprescindible, fundamental, que todos los gobiernos tengan leyes de prevención de conflictos, que todos los gobiernos tengan leyes de promoción de la paz, que todos los gobiernos sean leales y fieles a los valores de Naciones Unidas, que trabajen con Naciones Unidas y que la diplomacia, la diplomacia en todos sus órdenes, la diplomacia cultural, la diplomacia económica, la diplomacia social, sea un factor de desarrollo que tenga apoyo de los gobiernos y de las instituciones. La paz es la tarea más noble que tiene la humanidad, la paz es el primer deber de los gobiernos, la paz es el afán más justo que puede una sociedad realizar y por tanto debemos hacer y debemos conseguir que todo lo que significa el ámbito de organización de una sociedad esté impregnado de ese sentido de paz y que a ello contribuyan las religiones, contribuyan las grandes organizaciones que movilizan tanta opinión como los medios de comunicación. Deberíamos esperar, confiar, pedir que en cada día, cada gran medio de comunicación dedicara un apartado a la cultura de la paz. La educación es el progreso, la educación es la paz, la educación es la libertad, la educación es la manera de entender la vida. Es la manera de saber compartir la vida. Y la educación superior es la máxima realización de esos objetivos. Estando aquí en una universidad de tanto prestigio, tan joven y de tanto prestigio como la Universidad Antonio de Nebrija, que me viene a la cabeza la necesidad de que aprovechemos la educación superior. Que sepamos que quien tiene la oportunidad de acceder a la educación superior, tiene la oportunidad también de cambiar su vida y de cambiar la vida de otras personas, porque formarse es cambiar la vida. Y para ello, nuestro país, España, ha hecho una gran transformación en los últimos años. Muchas veces se nos pregunta qué podemos hacer más en la educación, por la educación universitaria. Hemos hecho una gran cosa. Y es que hemos democratizado la educación superior, que este es uno de los países donde es más fácil la movilidad social gracias al acceso a la educación superior. Y si me dijera qué podríamos aportar como nueva actitud, como algo que nos falta, como ese hueco que hay que llenar a los universitarios o a las universidades para los universitarios. Tenemos que hacer valer más lo que somos. Los titulados y los estudiantes universitarios en España tienen la misma calidad, la misma formación que los mejores. Pero necesitamos ser tan buenos a la hora de hacer valer lo que sabemos, de explicarlo, de transmitirlo, de comunicarlo, porque eso es una parte muy decisiva de lo que los demás van a pensar sobre nuestros conocimientos. Yo siempre hago esa pequeña recomendación o ese consejo. Se trata de saber y se trata de saber explicarlo. Se trata de conocer y se trata de saber transmitirlo. Y eso también ayuda a un conocimiento más global de lo que es la educación superior, que es el conocimiento que forja también el carácter, que forja los sentimientos. Hay que tener una especialidad, claro que sí. Eso es una formación para ser un profesional. Pero debemos pensar que la educación superior es también una formación para estar en la vida, para saber estar, para ser respetuoso, para tener una buena educación, un buen talante, una buena forma de dirigirte a los demás para que los demás te respeten y seguir una máxima, que es una máxima muy, muy valiosa para la educación. Siempre tenemos que pensar que hay alguien que sabe más que nosotros. Siempre tenemos que recibir el conocimiento y transmitir nuestras ideas con humildad. Creo que el valor último esencial de la educación es la humildad. Creo que el valor último esencial de la educación.